Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ligas Dungeoners. En esta ocasión vamos a proceder con la sala objetivo en la cual tenemos a Ingrid Gil, el aprendiz, que ha invocado a un zombi y del cadáver de una niña que hemos encontrado en la sala. Hemos mirado con el espejo anteriormente y hemos preparado la sala con el resultado de los zombis que salieron en la tirada y los cofres, un escritorio que también podrá ser registrado. Y bueno, vamos a proceder con el turno con lo primero con la tirada de amenazas, un 6, no sube la amenaza. Tiramos por el veneno del bárbaro que no pasa la tirada y pierde uno de vida. Ya está a 12 de vida y bajamos esto aquí. Y el ladrón va a ver si la puerta está abierta con cerradura o con trampa. Pues la puerta está abierta y no tiene trampa, con lo cual pasamos directamente a hacer la preparación. Y la preparación nos indica que coloquemos a los héroes los más alejados del ídolo. O perdón, bien, vamos a coger. Esto es del bárbaro. Muy bien, y ahora procedemos a colocar los tokens de iniciativas. que metemos en total 6 de los enemigos y 4 por los héroes, 1 por el oído fino de los héroes y 2 por el espejo que nos proporciona los tokens. Para estos 3 tokens adicionales son para la primera ronda nada más de combate. Bien, pues vamos a proceder a el turno 1. Lo primero, como es un turno nuevo, combate, tiramos por amenaza. Un 4 nos sube la amenaza y tiramos por el veneno del bárbaro, lo primero. Y este es el último turno. Con lo cual deja de estar envenenado. Pasa, no, no pasa la tirada, tiene un 37 por uno, por dos. Pues le tiramos otro punto de vida con el veneno. Y se nos queda el bárbaro a 11 puntos de vida. Muy bien, sacamos. Y, vale, pues tenemos, actúa primero el enano. ¿El enano o el bárbaro? Buena pregunta. El enano va a actuar primero y va a utilizar un punto de energía para ser llamada a la acción. Llamada a la acción es una ventaja que tiene un talento. Creo que es ventaja. Que cuando actúa, cuando termina de actuar en su turno, inmediatamente sacamos una ficha de otro héroe. Una ficha de héroe para que actúe a continuación. Nos ahorramos el meter la mano a la bolsa y actuamos directamente con otro héroe. Bien, pues el enano va a estar en un punto de energía. Y utiliza la llamada a la acción para que el bárbaro vaya a continuación. Va a moverse. Uno, dos y tres. Y va a hacer una carga. Porque nos va a dar la carga un más diez a la tirada de combate. Con lo cual, uno, dos y tres. Y va a darle un golpe al Ingradil este. Con un más diez. Y Ingradil, el aprendiz, tiene un menos diez a impactar. Con lo cual, el más diez y el menos diez se anulan. ¿De acuerdo? Antes de nada, como hay zombi, tenemos que hacer la tirada de determinación. Y vamos a ver que tenemos un cincuenta y cuatro. Cincuenta y siete. Con lo cual tenemos un menos diez porque tenemos miedo. Y vamos a cincuenta y dos en total. Veinticinco. Impactamos. Y hacemos un dado de diez más tres de daño. Ingradil, el aprendiz, tiene vida trece y tiene uno de armadura. Pero con el hacha tenemos penetración de armadura, así que es el daño que haga el hacha. Cinco más tres, ocho de daño. No está nada mal. Le apuntamos ocho de daño a Ingradil. Si lo podemos matar en turno uno antes de que haga magia. Porque es un usuario de magia y tiene varios hechizos. Clonarse, sanar, levantar a los muertos, toque vampírico. Y puede ser muy peligroso. Así que ahora mismo está herido y solo puede hacer una acción. Por lo cual, ni tan mal. Y al finalizar el turno del eneno, hacemos la llamada a la acción. Con lo cual directamente vamos a buscar de la bolsa un token de héroe y lo ponemos en juego. Y que por cierto, empujamos uno al Ingradil y avanzamos uno. El bárbaro va a hacer otra carga. Uno, dos, tres y cuatro. Y va a tirar lo primero de terminación. Para ver si tiene un menos diez. Tiene un menos diez de miedo. El bárbaro también. Y menos diez con el más diez de la carga se va. Y el bárbaro va a hacer un ataque. No. Antes de eso va a activar la furia. El bárbaro va a gastar su furia. Gastamos uno de energía. Que le consume una acción. Y va a hacer... Frenesí, perdón. Frenesí. Le consume una acción y no puede hacer la carga. Con lo cual no tiene el más diez. Tiene un menos diez por el miedo. Y un menos diez por el tujito. ¿De acuerdo? Entonces va a menos veinte. Va a menos veinte, pero cada ataque que dañe. Tiene derecho a un ataque adicional. ¿Vale? Normalmente la regla viene que cada vez que P haga daño hace otro ataque. Y si hace daño es otro ataque, otro ataque. Pero no. Se va a medir eso porque si no... O sea, es demasiado destructivo. Si uno... Si uno... Si un ataque dura todo el combate. Si un ataque hace daño, tiene derecho a otro ataque. Fin. Si. Luego, si tiene otro ataque en otra acción diferente y hace daño, pues puede volver a hacer otro ataque. Así ha funcionado ahora la furia bárbaro. El frenesí bárbaro. Con lo cual, bueno, vamos a hacer la tirada. Que vamos a un menos veinte en total. Con lo cual vamos a cuarenta y ocho. Y si impactamos, pues no iría mal. Un cincuenta y seis. Con lo cual fallamos el ataque. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a sacar... Un héroe. Bien. Pues... Va a actuar el mago. El mago... Nuestra maga... Va a hacer un... Una llamarada. Un poléstil mágico. Y va a utilizar poder interior. Para que... El misil mágico que haga, le cueste un... Haga un dado sin más de daño. Así que... Vamos a gastar unos de energía. Y vamos a... Concentrarnos. Concentrarnos. Primero vamos a tirar la determinación de la mala. Sacamos la determinación. Con lo cual no tenemos el menos diez por miedo. Y... Si nos concentramos... Añadimos un más de artes arcana por cada punto de acción. O sea que vamos a tirar... Vamos a tener un más de artes arcana. Menos... El hechizo que es... Un más diez menos diez de Ingradil. Del Tujit. Se quedan cero. Y solo nos va a costar el coste de... De la... Del hechizo que es ocho. O sea tenemos artes arcana setenta y tres menos ocho. Son sesenta y cinco. De acuerdo. Ahí vamos. Un cuatro. Un crítico. Excelente. ¿Vale? Creo que el Ingradil va a volar por los aires. Bien. Artes arcana no la podemos subir. Pero elegimos recuperar un punto de energía. Con lo cual el punto de energía que hemos gastado lo recuperamos. Hacemos el daño y nos quitamos ocho de maná. Cinco, seis, siete y ocho de maná. Que los ponemos por aquí. Y hacemos un dado de ocho de daño más un dado de seis de ahí. Y repetimos y nos quedamos con las más altas. Dos y cuatro, seis. Pero vamos ya directamente lo matamos. No hace falta que lo evitamos dado y nos quedemos con las más altas. Con lo cual Ingradil nos lo hemos ventilado en la ronda uno. Bueno, tendría que haber aplicado un menos diez a la línea de visión. Pero la magia no resulta afectado. Simplemente con que vea el objetivo. Aunque esté el objetivo con obstáculo. Simplemente con verlo no aplicamos el menos diez a la magia. Creo recordar que era así. Con lo cual hemos sacado un cuatro. Aunque hubiéramos tenido un menos diez, le habríamos dado igualmente. Ingradil pues no ha durado ni una ronda. O sea, estupendo porque nos lo hemos quitado encima a la primera. Ahora ya lo que queda es eliminar a los zombies. Quedaría una acción del... Bueno, debería sacar... Un zombie pega. Bueno, tiramos el comportamiento del zombie. Vamos a decir este que está más cercano al bárbaro. Y lo que va a hacer es tirar su lado el seis. Un uno, lo cual hace dos ataques estándar. El zombie pega con cuarenta. Y le pega al bárbaro. Que es el objetivo que tiene el lag. Un ochenta y ocho, no impacta. Y otro ataque estándar. Un cincuenta y seis que tampoco impacta. Vamos a sacar... Vaya, otro zombie. Nos queda el ladrón por actuar. Otro zombie que va a moverse. Los zombies solo pueden moverse una vez por turno. Uno, dos, tres. Y se pone a la espalda del bárbaro. Con lo cual va a tener un más veinte para impactar. Cuarenta y veinte, sesenta. Un veintinueve impacta al bárbaro. Y le hace de daño. Un dado de ocho más uno. Y vemos dónde le hace el dado. Cinco más uno, seis de daño en el torso. En total son seis en el torso. Y en el torso el bárbaro. Lleva la casaca de cuero que le protege de tres daños. Y recibe tres de daños. Le quitamos uno de durabilidad a la carcasa. Uno, dos, tres. Bien. El bárbaro... Esto recibe un daño. Otro enemigo, que va a ser otro zombie. Este mismo. Pues se va a mover uno y dos. Y vamos a tirar para el bárbaro, impar al enano. Impar al enano. Vale. Pues le hace una tirada. A cuarenta. Un sesenta y dos. Falla la tirada. Y otro zombie. Vaya. Van a salir todos los zombies a la vez. Bueno, pues... Uno, dos... Y tres. Y le pega al bárbaro. Va con un cuarenta. Setenta y seis. Pues... No le impacta. Y ya, por último, pues... Porque no queda más zombie. Pues actúa... El ladrón. Que el ladrón... Pues... El ladrón... La ladrón va a utilizar... Va a utilizar... Va a utilizar la pistola ballesta, que ahora sí tenemos cinco dardos, cinco virotes. Y vamos a tirar con habilidad de tiro de distancia 64, menos... Los zombies no tienen tu hit. O sea que vamos de 64. Pero primero tiramos por la determinación. 69, tenemos un menos 10, porque tenemos miedo. Bien, pues tiramos un virote. Que hace más uno del año el virote. Son virotes especiales que hemos encontrado a poco. Un 69, fallamos el tiro y perdemos un virote. Y vamos a hacer un segundo disparo. Un 43, a ver si impactamos. Y tiramos... Un dado de 8... Más 2. Y a ver si eliminamos a este zombie. Bueno, no creo que tiene 12 de vida. Pero le hacemos 4 de daño. 4 de daño. Este zombie tiene ya hecho... 4 de daño. Muy bien. Nuevo turno. Metemos los 4 zombies. Y los marcadores de héroe. Tiramos por la amenaza. Un 10. Con lo cual vamos a tirar el dado de 20. Un 20. Vamos a ver qué es el 20. En combate no se tira un dado de 20. En combate se tira un dado de 10. ¿Vale? Así que vamos a tirar un dado de 10. Bueno, no. El dado de 20 es en base a la amenaza que tengamos. Con lo cual lo único que pasa es que subo uno la amenaza. ¿Vale? ¿Vale? Subo a un... Subo a un 5. No es que tiremos nada. ¿Vale? He tirado el dado de 20 en comparación... 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 Comparándolo con el nivel de amenaza. Muy bien. Pues... Vamos a... Hacer... Bien. Un héroe. Y va a actuar el bárbaro que primero va a tirar por determinación. Para ver si tiene miedo o no. Si tiene miedo. Con lo cual tiene un menos 10. Vamos a aplicarle... El miedo al bárbaro. Sabemos que el bárbaro tiene miedo. Y el bárbaro va a utilizar furioso. Furioso que le cuesta un... Un... Uno de energía. Se lo vamos a quitar. Y puede hacer dos... Puede hacer dos... Este turno los ataques de poder. Le cuestan... O sea, puede hacer dos ataques de poder en un turno. Con lo cual tiene un más 20 y un más 20. Los zombies tienen 0. Menos 10 del miedo. Menos 10. O sea, va de más 10 cada ataque. Con lo cual va de 78. Recordamos que también tiene furia. Así que va a pegar primero. 38. Impacta. Recordamos que nos queda un acción. Con lo cual tenemos derecho a otro... A otro ataque. Vamos a hacer el daño. Un dado de 12. Más 1. 6 de daño a un zombie. Vamos a ver que sea este primero de aquí. Y vamos a realizar el ataque de furioso. Que va también a 78. 35. Impacta. Y va a hacer el daño. 12. Pues quitamos este zombie de en medio. Y ahora vamos a la segunda acción. Que va a... Encalarse a este zombie. Encalarse así y pegarle al zombie de aquí a la. Va a 78. Un 100. Se le cae el arma. Voy a gastar una tirada de suerte. Vale. Ah, no. Creo que lo gasté de antes. Porque ahora mismo no tengo suerte. Sí, sí. Sí, sí tengo suerte. Tengo suerte. A ver si tengo. No está marcado. Y vamos a repetir la tirada. Gasto la suerte. Ya no queda suerte. Creo que la gasté con otro personaje. Pero al hacer la subida no marqué la suerte en el bárbaro. Ahí vamos. Un 89. Falla la tirada. Bien. Vamos a ver que se hagan más. Vale. Bien. El enano... El enano... Va a pegarle a este... A este zombie. Primero hace la tirada de determinación. Un 6. Con lo cual no tiene... No tiene el menos 10. Y el enano va a 62. Un 57. Impacta. Y un dado a 10 más 3. 8 y 3 es 11. Bueno, la utilizamos a un zombie. Y la siguiente acción... Es movernos aquí. No, movernos aquí. Este de aquí. Vale. Eh... Un zombie. Espera. Vale. Vamos a hacer su tirada. Va a hacer este primero. Un 5. Con un 5 es un ataque de poder. Según el comportamiento del zombie. ¿De acuerdo? Y va a tener un más 20. Para el enano. Para el bárbaro. Para. Para el enano. Va a hacer el ataque de poder. Que va a 60. Contra el enano. 61. Falla el ataque de poder. Por uno. Bueno. Pues vale. Estupendo. Vale. Bien. Va a actuar... El mediano. Que va a hacer lo primero. Una tirada de determinación. No tiene miedo. Correctísimo. Y va a hacer una carga. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y va a pegar con la vaga. Con un más 10. Con un más 10. Con lo cual. El mediano. Con la daga. Va a 76. 71. Impacta. Y hace un dado de 6. 6. Pues 6 de daño. Al zombie. Y no lo vamos a empujar. Porque ahí está muy bien. Este zombie falta para actuar. Bien. Y está herido. Porque los zombies tienen 12 de vida. Con lo cual. Solo puede hacer una acción. Que es pegar. Que precisamente le toca al zombie. Y va a pegar. Pues vamos a tirar un dado. A ver a quien le pega. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Le pega al enano. Él le pega al enano. Con un 40. Solo puede hacer un ataque. Porque está herido. Por lo cual solo tiene una acción. 76. No impacta. Muy bien. Ya por último. Actúa el mago. Y nuestra maga. Bueno. Va a hacer. Esto es un 9. Perdón. Le ha hecho 6 de daño. Un 9. Aquí está. El 6. Ahora sí. Nuestra maga. Pues. Pues va a utilizar. Va a concentrarse. Lo primero. La tirada de miedo. 24. Supera el test de miedo. Va a concentrarse. Y va a hacer un. Un proyectil mágico. Un proyectil mágico. Que le cuesta. Con lo cual va a tener más 10. 73. Más 10. 83. 83. Menos. 8. 75. El proyectil mágico. Pues un 14. Impacta el proyectil mágico. Y ahora. Tiramos el daño. 8 de daño. Con lo cual. Eliminamos otro zombie. Y le quitamos. Los 13 de. Coste. Del proyectil mágico. 13. Bien. Nos queda un solo. Zombie. Y. Vamos a. Terminar con su existencia. Con su miserable existencia. Lo primero. Tira. Tiramos por. La amenaza. 7. Nos subimos amenaza. Y. Vamos a ver. Un héroe. Vale. Pues. Va a pegar el. Lo primero. Vamos a tirar. Por determinación. A ver si el bárbaro. Está asustado o no. El bárbaro. En esta ocasión. No está asustado. Ha visto ya. Ya que hemos limpiado todos los zombies. Y vamos a. Un 3. Crítico. Vale. No hay mucho problema. Tiramos dos dados de 12. Y nos quedamos con el resulta más alto. Joder. 4 de daño. Las leyes de Murphy son infalibles. 4 de daño. Y hacemos un segundo ataque. Recuperamos uno de energía. Al sacan crítico. Un segundo ataque. Por el ataque. Por la furia bárbara. 73. Y fallamos. Segunda acción. Otro ataque. Que vamos a. 68. 11. Impactamos. Hacemos daño. 7. Más unos 8. Con lo cual. El zombie. Muere. Muy bien. Una vez hemos terminado con todos los enemigos. Le damos la resolución. Le damos la resolución. La evolución de la aventura. Y finalizamos. Y le damos la resolución. Y le damos la conclusión. Y nos dice que es. que una vez que todos los zombies han caído y Ingrid está muerto, los héroes echan un vistazo a la cámara, rebuscando los bolsillos del negromante, encuentran un cuaderno que está lleno de garabatos. En su mayoría incoherente, salvo algún pasaje consentido. Hay alguien que se refiere como el maestro. Ingrid parece obedecerlo. Pero también un tercer culpable llamado el apóstol. Perdón. Por lo que se ve, el ejército de los no muertos del maestro crece a minutos. También menciona que es hora de que el apóstol haga su sacrificio a Melchior, para fortalecerle más su poder sobre los muertos. Hay un mapa con las ubicaciones marcadas, lo que les da a los héroes una mejor vista a la situación. Al juntar las piezas, los héroes han de tomar una decisión. Tratar de detener la masacre del apóstol y correr el riesgo de que el ejército del maestro se vuelva demasiado fuerte para cuando lleguen allí. O dejar que el sacrificio siga a su curso. Pero ir a cortar la cabeza de la serpiente de inmediato. No hay tiempo para volver a Silver City. Han de continuar. Si cogemos el apóstol, vamos a la 6A. Si cogemos al maestro, jugamos la 6B. Esto pues ya lo decidiré tranquilamente. Miraréis y veremos qué he decidido. Y pues ahora procederé a rechar los cofres, los cadáveres y el... Y el pequeño escritorio ese que hay ahí. Y ya en el siguiente vídeo pues os haré cómo funciona un viaje. Y aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!